Bienvenidos al inicio de nuestra primera temporada 2017, Caleidoscopios. En esta primera temporada comenzaremos con un concierto muy especial llamado Caleidoscopio en Canon, el cual tendrá lugar el día jueves 23 de febrero a las 19 horas en el Auditorio B Ingeniero Manuel Moreno Torres del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Tendremos un genial repertorio con obras de Rossini, Mozart, Bach, Monteverdi y obras contemporáneas que no querrás perderte. ¡Te esperamos! ¡La entrada es libre!